Pero mira, chiqui, tú has hablado mucho de la depresión y has sido casi que una persona que promueve ir a tratarse la depresión. Me encanta hablar de eso. Sí, me encanta también que lo hables porque, bueno, también es bueno decirlo para que los que están sufriendo depresión no se sientan solos, sobre todo para poder identificarla. Y tú lo has explicado muy bien, yo te he escuchado decir, mira, la depresión es algo que llega a tu vida y no se va. ¿Cómo te diste cuenta que estabas deprimida? Porque yo también entiendo que la depresión no es algo que te haga llorar todos los días. Exacto. Sino que se siente de diferentes maneras. Y me encanta esa pregunta. Mira, yo me di cuenta de que yo llevaba años con depresión. Claro, porque no es un día para otro también. No, es una enfermedad, mi amor. Enfermedad. Pero yo llevaba años con estos síntomas y normal y como que nada, por lo menos en mi país, tú no puedes decir, ahora lo están tomando un poquito serio porque como que está como famoso el tema. Sí. Pero en mi país o en mi núcleo familiar, hablar de depresión es como, ¿de qué tú estás hablando, muchacha? Sí, sí, sí. ¿Qué depresión tú puedes tener? Porque tú, dime, tienes toda una vida por delante, tú eres exitosa. No. La depresión no solo es por problemas emocionales o porque el marido te haya dejado, porque tú tienes problemas económicos. Hay diferentes tipos de depresión. Y yo tenía la hormonal, pero también tuve la experiencia, la primera que me dio hace siete años, que fue por problemas emocionales y porque no me quería enfrentar a la vida y vagancia. ¿Me entiende? Y porque sí, porque quizás es un lugar, entre comillas, cómodo de estar. Bueno, hay que trabajar mucho. Mejor quedarse ahí en el lugar de víctima y por ahí se cayó. Horrible. Ajá. Yo comencé a analizar ese lugar de víctima en el que yo vivía porque me estaba haciendo daño ya. El cuerpo te habla, lo que pasa es que a veces no le prestamos atención. Uf, eso mira. Y el cuerpo te dice, oye, me mira, aquí hay un maco, anda algo raro, mi amor, porque tú en la mañana estás feliz y en la tarde, diga que ñao, diga que tienes depresión. Diga que tú quieres llorar en la tarde, aquí hay un maco, ¿me entiendes? No es algo normal. Y comencé a escribir todos los síntomas que tenía y comencé a leer, comencé a darle uso a ese teléfono, de verdad. Y fui al doctor con un diagnóstico y le dije, yo tengo esto, esto y esto y esto, y esto va a estirar. Ah, empezaste, ah, tuviste. Claro, yo necesitaba medicamentos, pero era ya, porque ya mis fuerzas, o sea, vengo ya hace un tiempo batallando y luchando en que tengo que estar feliz. Nadie se es feliz 24-7, eso es mentira del diablo. No, no, uno necesita a veces ayuda. Hay altas, hay bajas, hay todo, pero lo mío era como una batalla. Desbalance químico. Total, no se sentía rico, yo quiero tener una vida normal, o sea, yo no pedía nada del otro mundo. Tener una vida normal, poderme sentar con mi hijo, hacer las tareas, poder cocinar con ánimo, poder conectarme y dar la alegría a eso. Yo sentía que me habían robado mi ser, mi guasacaca. Así se siente. Yo no tenía ánimos de levantarme, yo no quería que me dieran amor, yo no quería que me hablaran positivo, yo no quería que me dijeran absolutamente nada que ya yo sabía. Ojo aquí, los que están escuchando, si sientan algo parecido. Porque ese es el error que muchas personas cometen. Párate de la cama, no me digas que me pare de la cama, porque yo sé. Sí, sí. No tengo las fuerzas para pararme, no me digas que me bañe, porque no tengo las fuerzas, no me digas lo exitosa que soy, porque ya lo sé. Siéntate y escúchame. Es todo, mi amor, escucharme, déjame desahogarme y a ver toda la baba que yo quiera hablar. Y no me des opiniones, porque quizás tu opinión me puede empeorar. Yo detecté todo eso, mi amor, y fui al doctor, me dieron medicamentos, los medicamentos, algunos medicamentos tienen efecto secundario, pero yo con toda la fe del mundo, yo le di para allá, mi amor, y me bebí mi medicamento. Claro. Hablé con mi hijo, le dije, si tú ves que me convierto en un Goku, en un Pokémon, llama el 911. Porque yo no sabía el efecto de los medicamentos. Claro, qué bello, Cartier. Y él sabía ya lo que me estaba pasando, y decidí dejar los medicamentos, porque no me gustaba el efecto secundario. Ya. Estar limpiando en la casa, mucha ansiedad, estar yendo a las tiendas a gastar, a malgastar el dinero. Sí, un descontrol, ¿no? Dije, no, mi amor, este no me gusta. Estos efectos secundarios, I don't like it. Pero hablando con el médico, porque también no lo puedes dejar tampoco de un día para otro. No, no lo puedes dejar de un día para otro. Sí, poco a poco. Yo fui conscientemente, o sea, analizando mi cuerpo. Mi cuerpo me está hablando, te sientes así, te sientes allá. Y yo apuntaba a toda la, a esta hora me sentía así, a esta hora me sentía así. Y se lo fui documentando al doctor para que él supiera. Y él me fue cambiando los medicamentos hasta que me cansé. Ay, sí. ¡Me cansé! También tomaba terapias. Muy bien. Y me cansé de todo eso. Tienen que pasar las dos a la misma vez. Sí, es rico. No, no, y es que medicamentos sin terapia no vas a ningún lado. Y terapia sin medicamento, en caso que lo necesites, tampoco vas para ningún lado. Y yo no creí en nada de eso. Especialmente en terapia, mi amor, porque la primera terapia yo decía, pero... ¿Yo soy psicóloga? Claro. Yo soy psicóloga. ¿Cómo yo me voy a sentar acá a hablar contigo jamás, neighbors? Pero no, es espectacular. Sí. Las terapias son espectaculares, son confidenciales. Y fue un proceso muy duro, pero fue divertido. Y luché. Descubrirte, crear esa identidad. Mira, lo que yo descubrí fue fantástico. Porque déjame decirte, de esta última depresión que te estoy hablando, fue en mayo. Y fue cuando yo saqué el Buenas Buenas. Eso me lo contaste, que el día que sacaste el Buenas Buenas era el día más bajo. Todo de tu vida es el yo. Y lo que me entendía es que el Vida es el mar. Mi amor, en el fondo, mamá. Mi amor, en el fondo, mamá. Gracias.